Eva Luna y Camilo desean esperar a que nazca su bebé para saber que será, tras haber hecho público que estaban esperando un bebé a través de un tierno video musical titulado Indigo, Eva Luna y Camilo dieron a conocer lo contentos que se sienten por estar juntos y haber compartido esta buena noticia con sus seguidores, durante una entrevista sobre el sencillo musical Indigo, el cual también será el nombre de su bebé sin importar qué género tenga, Camilo reveló lo emocionado que se sintió al saber que sería padre y confesó que nunca ocultaron que serían padres, puesto que explicó el cantante que siempre pensaron en la mejor forma para compartir la buena noticia con sus seguidores, por lo que se siente muy bien por haber podido capturar las emociones de la familia al saber que él y Eva Luna serían padres, estamos muy felices, muy emocionados, una felicidad que llevábamos cargando solitos, el primer núcleo, pero la felicidad y la alegría es una de esas cosas que no termina de desarrollarse, nunca lo ocultamos, el día que salió la canción descubrí que valió la pena haber esperado, haber hecho ese video, la canción, dijo Camilo en una entrevista reciente, sin embargo eso no fue todo, ya que Camilo describió su carrera musical como un compartir honesto con sus seguidores, todos los buenos y malos momentos de su vida y en especial todas las etapas por las que han pasado juntos él y Eva Luna, mi carrera ha sido un compartir honesto de todo esto, desde que conocí a Eva Luna, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, luna de miel y nuestra casita y ahora índigo, añadió Camilo, aunque él no fue el único en compartir su alegría, ya que Eva Luna, hija de Ricardo Montaner, aseguró en una entrevista que está muy emocionada por ser madre y contó la historia detrás del nombre unisex que escogieron para su hijo, ahora que definimos el nombre, nos ha llegado todo el mundo a decirnos cosas sobre índigo y ahora nos gusta más, en realidad nos gustaba porque yo crecí con una niña que se llamaba índigo y me encantaba como nombre y eso es como siempre pensé que era nombre de Mila y luego me di cuenta que era nombre de niño, es perfecto para cualquier cosa, dijo Valuna Montaner, asimismo Valuna reveló que ni ella ni Camilo, a diferencia de muchos padres, desean conocer el género del hijo que tendrán, pues desean esperar para saber, ya que están decididos a que sin importar el género le pondrán como nombre índigo, fue como decisión de que iba a ser el nombre del primer hijo que no queremos saber qué va a hacer hasta después, confesó. Música Música